¡Suscríbete! Por el fuerte Sinaloa, en el rancho el Alacrán En el campo la esperanza, fue donde nació el sultán Un morito, cabos negros, careto y fino al andar Apotros de buen registro, de esa región les ganaba En sus primeras carreras, también en Guadalajara Y en el traste de los Mochis, al Totón lo rasuraba Futuriti de Hermosillo, el 2010 en Sonora Los mejores dozañeros, querían la bolsa y la gloria Alturas flores llevaban, al sultán por la victoria Midieron trescientas yardas, el morito les tiró Catorce noventa y seis, fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje, Sonora se estremeció De lechido Mochicagüe, se llevaron al sultán A la Unión Americana, la suerte es... La Unión Americana, la suerte quería probar Con los hermanos al cantar, con el Cali y con Fabián En Kansas ganó en Dashiri, al Cuervo de Liberal Al Vaquero de González y otro a la San Mazatera Al Cayetón de Amarillo, Rudy montaba el Sultán A un Morito de los Junior, que era el campeón de Parral Dejándolo allá en las puertas, dispara fuerte el Sultán Cuando un caballo es ligero, si hay error hay que pagar